¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo día de recompensas. ¿Dónde está esa mala, chicos? Tenemos un auténtico equipazo. Bueno, la verdad que no, chicos. La verdad que para qué nos vamos a engañar, es una puta mierda. Está Coutinho, Carvajal, Manolas, o sea, jugadores que prácticamente ninguno entraría en nuestro equipo titular. Obviamente, chicos, me molaría Carvajal porque es de lo más utilizable que hay. Manolas también estaría bastante bien, así que, como siempre, chicos, vamos a empezar con los chicos. Luego abriremos los míos. Además, tenemos sobre de metamorfo asegurado. Así que, chicos, vamos a comenzar con Dani y luego venimos a por las mías. ¡Venga! Estamos ya con la cuenta de Dani. ¿Qué tal estás, Dani? Muy bien, a ver qué tal, qué sale hoy. Bueno, hoy en los rojos no esperamos gran cosa porque obviamente hay poquito donde elegir. Si acaso el Carvajal, aunque también te digo, no creo que lo pueda meter en tu plantilla. No. Difícil, ¿no? Es que se me dio muy bueno. Se me dio bastante bueno, sí, la verdad. Bueno, venga, vamos a ver los rojos, a ver. Primer rojito para Dani. Miramos, Carvajal. Bueno, por si acaso lo tienes. Sí. Segundo rojo. Este mismo, ¿no? Bueno, lo vas a meter en una mejora, así que te da igual. Sí, sí, me da igual. Y el tercero... Orellana, mira. Bueno, los rojos, chicos, a la altura de lo que había, que tampoco había mucho más. Vamos a ver si en los sobres sacáramos algún metamorfo. Ya, chicos, ya sabéis que Dani tiene canal. Pasaros, suscribiros, apoyaros ahí. Y a ver, ¿lo abrimos todos los sobres de los shift también los abrimos? Sí, ábrelo. Sí, ya ves tú. A ver, a ver. A ver, vamos a abrirlo. No sé ni los precios que hay. A ver, aquí. Este shift, pero no camina. Lateral derecho, gente. Madre mía. ¿Quién es este? Rodríguez. Madre del amor hermoso. Si es que si me guardo los shift, la semana que viene igualmente no me va a salir nada. O sea que... Ya, bueno. A estos te los guardo porque creo que ahora con el SBCS a lo mejor vale algo. Vale. Vale, eso nada. Segundo de 100. Ahora le tienes suerte, Dani. A ver. Segundo. No camina tampoco. La semana pasada me acuerdo que te caminó todo, ¿verdad? La semana pasada fue el mejor día de recompensas que tuve. Mira, por lo menos es Frenkie que va a dar algo más que Vinaldum. No mucho más ahora ya. Pero bueno, algo valdrá. Algo vale. Eso te lo guardo, luego ya haces tú lo que quieras con ello. Sobre Ultimate y luego los dos sobres de 3 if. A ver, ya tiene que ser bueno. Caminante if. A ver. Zapata. Ah, sí, digo que no hay Zapata. Bueno, Zapata lo bueno es que tiene media, ¿no? 86. Bueno. Por lo menos 20.000 monedas sacas. Bueno. Y a ver por detrás de Zapata. Después de Zapata puede estar Vinicius, por ejemplo. A ver. No, está neto. Y que dirá, Jordi. Esto poca cosa. Te lo guardo todo esto. Y venga, vamos a por los dos sobres de 3 if. A ver si tiene suerte. Coutinho entiendo que será el más caro que hay. Sí, supongo que sí. A ver, el primero. No camina. Madre mía. Qué vergüenza. Portero. Ratovit. 81 de media. Como si no quieres descartar ya, eh. Me da igual. Te lo descarto. Sí, da igual. 28.000 monedas, Dani. Y el segundo sobre. ¿Será otro de descarte o no? Tiene pinta, eh. No, este por lo menos camina. Ben Sebaini, ¿no? Bueno. Tampoco te dirás que va a ser mucho más caro, eh. No, no. Porque con 76 de ritmo... Si fuera un poco más rápido, bueno, no estaba mal. No. Pero con 77 de ritmo... Bueno. Guárdame este y descarta lo otro. Este te lo descarto. Sí. Bueno, chicos. Pues al menos pasaros por el directo de Dani. Además, esta tarde juegas en directo, ¿no? Sí, a las 8. Esta tarde a las 8 juega el torneo de la liga. Así que pasaros por su directo. Ya la veis que tenéis su Twitch abajo en la descripción. Y ahora vamos a por la siguiente cuenta. Venga. Estamos ahora en la cuenta, chicos, de Matatan. Ya sabéis que llevamos dos semanas abriéndosela. Se ha ido haciendo 30-0 durante tres semanas. Y esta semana, cuando iba a conseguir el 120-0, chicos, ha acabado 29-1. Un partido que termina, que gana el partido. Y se le sale del juego, chicos. Y le da derrota. Una lástima. Creo que es Elite 1. Se ha quedado fuera del top 100 debido a ese fallo. Pero bueno, ante eso nada puede hacer. Así que vamos a ver si se lo compensan y le toca algo. Ya sabéis, chicos, que Matatan tiene ganas de Twitch. Lo vais a tener abajo en la descripción. Y mira. Matatan... Uy, madre mía, vaya gallo. Bueno, ya voy a la Saúl porque el Sar ese no creo que lo voy a utilizar jamás. Segundo. Zapata. Y el tercer rojo para Matatan. Mira, ha vuelto Sar. Venga, ahora sí que te lo cojo. Bueno. A ver, dentro de lo que había, no es Coutinho. Venga, que no lo que estábamos. Que Coutinho tampoco lo iba a utilizar. Y además Matatan me ha dejado sobre de metamorfo asegurado. Venga. Mira, primer sobre le vamos a abrir el Megasobre. A ver, Matatan. Megasobre, nada. Lo podemos saltar perfectamente. Esto nada. Berwin, Gabriel Jesús. Bueno, al menos el Gabriel Jesús. Sobre de contrato. Esto lo descartamos. Y a ver. Sobre de 50. Me ha dicho también que él abra los sobres de los 3is para conseguir monedas. El de 50 no camina. Brasileño. Me da igual quien sea. A ver si al menos es un Fabinho o algo de eso. Mira, pues Fabinho es. Que al menos Fabinho se vende por algo más. Venga, esto por aquí. Vamos a abrir los dos sobres de 100. Para Matatan. Me da una cartita verde, valgo. No tiene paneles. Encima que le roban. Le dan un sobre sin paneles de 100. Encima que le roban. Por favor. Por favor. Manos arriba, chicos. Segundo sobre de 100.000. Para Matatan. Este sí va a tener paneles. Pero ni no camina, tío. Argentino. Vaya sobres. Vaya sobres para Matatan. Vanega. Gelson. Te voy a guardar esto porque pillas algo de monedas. Pero vamos. Poca cosa. Venga. Los dos sobres de 3SIF. Y luego Metamorfa asegurado. El primero de 3SIF. No camina. Me dice ábremelo por lo menos para conseguir monedas. Pues sí, vas a conseguir 28.000. Bueno, Sari igual vale algo. Algo. No digo mucho. Algo. Segundo. Que tampoco camina. Francés. SD. Ginnat. Que vergüenza. Que madre mía. Y venga, Metamorfa asegurado. Y no vamos a por la mía, chicos. Solo pido que camine el Metamorfo. Camina el Metamorfo. Ay, es Condopia. Ay, Condopia no. Condopia 87, chicos. Bueno. Pues chicos, cuando penséis que sois unos desgraciados en la vida, acordaros de Matatán todo lo que le ha pasado esta semana. Y ahora, chicos, como os digo, nos vamos a por mi cuenta. Y venga, chicos, para terminar, vámonos con mi cuenta. Ya os digo que la recompensa de FUT Champions, ya sé que no me va a tocar nada. Además, oro 2 con el equipo que llevaba la semana pasada. Auténtica vergüenza. Lamentable, chicos. Me quedaban 4 partidos. Tenía que ganar 2 para 0, oro 1. Y perdí los 4. O sea, es que... Más malo no se puede ser, chicos, este año. A ver. Primer rojo. Me da igual el que sea. Ahí está. Zapata. 87, media. Segundo rojo. Zapata otra vez. Perfecto. Vamos a pillar... A este mismo. Portero de 75. Total, van a ir para mejorar todos, así que me da igual. A ver. Vamos a por los sobres. Tengo también sobre de metamorfo asegurado. Pero a estos de 15 ni los voy a abrir porque no va a tocar nada. Bueno, más que no vamos a abrirlos, no los vais a ver. Obviamente no ha tocado nada. Creo que ha sido un morata. A ver. Sobre de oro único. Este sí, chicos. Este... No camina tampoco. Español. Espérate. MCO. Vamos, Luis Alberto. 84 de media. Pues, chicos, esto obviamente no es lo que queremos. A ver. Mira, el morata... No, entonces era bien sitio oposta al que me ha tocado antes. No, morata. Vale. Ahora vamos a abrir... Mega sobre. Sobre de 35. Este es de Rivals. Que tiene paneles. Que no camina. Visca. No, seco. Seco 84. Pues, chicos, ¿qué quieres que os diga? Puta mierda. Acosta. Abran. Seco. El Martínez. Este igual se vende. Esto fuera. Y me queda... Mega sobres únicos. De 50. Que es el que vamos a abrir ahora. Y luego Metamorfo garantizado. A ver. No camina tampoco. Taddy. Ah, no. Joby. Peor. Y puede ser Bilingo y Xavi. También, eh. Que nunca lo contamos. Porque nunca sale. Pero bueno, que no tenía casi jugadores. Porque los había metido en mejoras. Y ahora recuperamos. Veamos. Los mega sobres únicos. Los dos sobres de 55. Venga. Tiene paneles este. Pero no camina. Es que no me camina ninguno. Falcao. Ah, no. Mira James. Vamos. Vamos, James. A ver si en el Metamorfo me toca uno bueno, chicos. Ya no pido los cristianos. Los Messi. No, eso no lo pido. Yo pido. Yo que sé. Alguien utilizable. Un Mendy. Un Marcelo. Bueno, Marcelo es que es de los tochos también. Bueno, pues esto nada. Y chicos. Vamos a por el sobre de Metamorfo asegurado. Que lo voy a hacer con escondite. Y chicos. Desearme mucha suerte. Y por favor. Que no me toque Mertens. Porque Mertens lo tengo repetido. Ahí va mi Metamorfo. Solo quiero ver si camina. Bueno, no. Por favor. Que sea uno bueno. Por favor. Creo que caminar camina. Creo que caminar camina. Por la música. Que igual no, eh. Ahora. Vale. Ya está guardado. Vamos a buscarlo. Vamos a hacerlo por países. Y a ver. Uno que salía mucho anoche. Era Jateboer. Jateboer. No es. Vale. Bien. Vamos a buscar la República Centroafricana. Uf. Tío, no. Condovia no. Vale. No es Condovia. Vale. Bien. ¿Qué podemos mirar más? Kosovo. Rasica. Vale. No es Rasica. Bien. Vamos a mirar Inglaterra. Por si fuera Alexander Arnold. Que este no me gustaría que fuera. Pues Arnold tampoco es. Vale. Podemos mirar ahora también. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Austria. Austria. Creo que solo podría. Bueno. Podría ser dos. Podría ser el Kainese. O podría ser Alava. Que no es ninguno de los dos. Vale. A ver. Vamos ahora a una que no me gustaría. Que es Senegal. Porque Geyet de los peores. Bueno chicos. Pues ya está. Pues es Geyet. Bueno. Pues nada. Ahí está mi suerte en la vida. Dejadle like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vergüenza. Que vergüenza tío. Vaya mierda de metamorfo me ha tocado. Chao. Si juega cacho partidazo. Si juega plaf temazo. El FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso. Algo carente. Abre pocos sobres. Pero son sobresalientes. Los haters que critican. Y que te llaman manco. Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable.